buenos días familia bienvenido otro día más al canal pues nada deciros que hoy es miércoles día 18 de enero y nada un frío casa que en granada familia vamos a dejarlo pero frío o sea muchísimo frío hace aire ha estado lloviendo ahora parece que está aclarando un poquito el cielo parece que está aclarando un poquito el cielo pero el sol no está o sea el sol no está está clarito pero no no está no está no está el sol nada si eres nuevo puedes decirte que me llamo marina que seas bienvenido al canal como a todos y si eres nuevo por nada pues te invito a que te suscribas que me compartáis que le deis un like pues y que no te vayas sin suscribirte porque es que es gratis familia y a nosotros pues a las que estamos aquí detrás a los que estamos detrás nos echáis una mano nos ayudáis y bueno pues nada que deciros mira hoy el vídeo va a ser hoy le he hecho le voy a hacer un poquito como se dice de presentación al vídeo el vídeo de comida vale de las comidas que he hecho yo entre este fin de semana pasado y estos días que llevamos porque hoy es miércoles pues lo que ver desde el viernes pasado fin entre con alguna comida alguna cenita fin algo así salteado que es lo que es lo que vaya a ver en este videito no un vídeo muy largo es cortito también pero bueno pues nada deciros eso que qué es lo que vaya a ver de algo de comida algo de cenita y eso de lo que hemos hecho en esto en estos días vale y nada deciros eso que hace un montón de frío que no sé cómo estaréis por ahí por aquella por todo por toda parte de por aquí de españa ahora con este frío que hace familia brigaron mucho hace muchísimo frío hay muchísimas lluvias y nada es decir lo que aquí en la sierra está animado está blanquita y y ya está esta mañana he llevado muy temprano a gabriela al instituto y por casi un montón de frío digo venga te voy a llevar hoy ahora llevo con ayer en teballes también fui a recogerlo porque lo llevo y lo rico ayer lo llevo su padre ayer por la mañana lo llevo su padre y lo recogí yo y en teballes también lo llevé yo y lo recogí y hoy si lo he llevado yo y lo recogeré también a mediodía familia porque está haciendo un frío porque esta semana habían dicho que va a bajar las temperaturas y es verdad que esta semana se está notando bastante la bajada de temperatura o sea que nada y después llevaba a yago y después pues ya cojo el coche y a mediodía con el coche y recojo primero hay algo y ya después esperamos a gabriela que salga a las 3 menos 20 menos menos 20 pasadillas menos cuarto y ya nos venimos para arriba y ya comemos pues nada corazones mío que que os dejo que os dejo que que os voy a dejar ahora mismamente detrás vaya a empezar a ver el videíto de las comidillas ya os digo es así ligerito de las comidillas que he estado haciendo estos días y ya está y poquito más que espero que os guste el vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo chao corazones mío mira el corazón es mío ahora voy a hacer la salsa tenía ahí un trozo de lomo y nada lo he rellenado con huevo y pimiento morrón y por fuera con bastantes especias por dentro también está una poquita de especias y lo he puesto al horno arriba y abajo a 230 que es máximo mi horno calor arriba y abajo y se ha llevado pues dándole la vuelta pues casi dos horas y nada lo rellenado os digo con huevo cocido y pimiento mirar qué pinta se le ha se le ha quedado ahora estoy friendo unas patatitas que es lo que quieren los niños de acompañamiento y voy a hacer una salsita que tengo ahí bastante sobrepasé y creo que tengo de champiñones de pimienta creo que tengo sin que voy a hacer una de ellas también para acompañarlo mirar qué pinta se le ha quedado al lomito lo he abierto y mirar qué rico pues nada corazones mío mirar qué platito ha quedado mirar con la salsita que le hice salsita de champiñones del sobrecito y unas patatitas salió familia buenísimo mirar berejenas también que hice fritas que tenía una la hice estaba riquísima mirar corazones mío esta noche para cenar unos espárraguitos mirar qué pinta tienen los espárragos familia con un pelín de aceite ahora le he hecho un poquito de sal pimienta y ahora ya le he echado un huevo batido y así tipo de huertillo para cenar esta noche mirar qué pinta tienen ahora os enseño como quieran familia por nada corazones míos mirar así han quedado los espárraguitos con huevo y jamón de yo un poquito de sal pimienta molida un poquito de comino podrido le he echado a mí que me gusta y nada pues acabase la cenita de hoy unos espárraguitos revueltos con huevo y jamón de yo espero que os haya gustado familia buenas tardes familia qué tal cómo estáis pues nada mira a mí me gusta siempre lanzar la vía rusa con la patata cocida el huevo el atún ya lo que les quieras echar pero hoy tenía botes de estos de verduras estos que vienen zanahoria bichuelita guisante y tal y patatita entonces cogió he enjuagado un bote que tenía le he enjuagado un bote y lo escurrió muy bien y he cogido he hecho una poquita de maonesa casera y un poquito de atún y se lo he echado aparte del atún que estáis viendo ahí también tiene atún por dentro y nada y lo he hecho y ha salido muy buena ya la he probado está muy buena y también la voy a poner en la mesita hoy que hoy tenemos para comer espaguetis y ahora os voy a enseñar el platito también que voy a poner con los espaguetis pues nada corazones mío mira los espaguetis y hoy he hecho una salsa de tomate y con atún no lleva más nada familia he cogido los espaguetis y después he cogido tomate y le he echado latitas de atún he hecho tres latas de atún y nada he hecho una saltita de tomate con latitas de atún y esto es lo que vamos a comer hoy que os pareces familia buenos días familia no me miren los pelos eh me miren los pelos que ayer me lavió la cabeza y me he cogido la cola de atrás como así con las manos pues nada que deciros mirad voy a hacer un arroz un arroz muy sencillito familia le voy a echar nada más que carnes de cerdo y una gambita las gambitas las tengo que sacar ahora pero os voy a enseñar eh nada eh he hecho un refrito os digo he hecho un refrito que todavía no lo tengo lo tengo pasado eh con tomate pimientos y ajito ya lo tengo pasado y ya tengo la carne de cerdo cortadita el arroz que a mí me gusta echarlo un poquito en agua y nada voy a empezar con ello sin que cuando tenga así más o menos echándole el refritir y eso lo voy enseñando mirad habéis visto que le echa la carne lo que pasa es que con una mano no lo puedo mover familia eh he trozo la carne del cerdo lo voy a hacer con cerdo y ahora cuando esté un poquito le echa un pelín de aceite al fondo y moreo la carne cuando esté un pelín morea ya le echo el refritillo y y ahora pues por último cuando hace el refrito y todo le dejo le echo agua y ya le dejo el agua un ratito y después más tarde le echo el arroz y la gambita por último hoy va a ser un arroz mucho de sediento una cosa rápida vamos a ver mirad para los panel niños yo como siempre un café el rojo que yo tengo y tanto bueno pues ahora lo vais a ver tipo fuentecito pero de pasta y ahí he hecho agua fría ¿vale? yo tengo costumbre a hacer esto con el arroz y he hecho el arroz ahí porque así cuando lo vaya a echar a la olla ese arroz está un poquito no tanto en cosas ¿vale? aparte pues así un poco un poquito y todo por las impurecías que pueda tener arroz lo que sea sin que lo voy a echar yo he hecho como una gracia yo he hecho cinco puñados de mi mano cinco puñados para dos personas ¿vale? aunque siempre siempre yo le he hecho a lo mejor dos o tres puñadillos más porque Gaby cuando haga arroz porque a nadie le gusta comer sin blanco y cuando quiera el arroz entonces me gusta hacer siempre dos o tres puñaditos más pero lo cuento cinco puñados para dos personas sin que nada lo voy a echar al agua y os lo enseño mira el corazón es mío yo lo he echado ¿ves? 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 me gusta echarle agua fría y lo dejo ahí por bastante ratito a lo mejor quizá pues o según hasta que vayamos a echarlo pues qué falta vamos a poner tres cuartos de hora pues ahí lo dejo Axel, cuidado que hay unos tres cuartos de hora pues ahí lo dejo o sea es que y después ya lo echa, lo escurre, le quita ese agua y lo echa y encierra pues ya aparte de estar un poquito más limpito pues aparte de eso pues se tarda menos en cocerse necesita menos cocina mirad cómo va la carne ¿veis? ahí la estoy moreando la carne alguna vez se lo hago casi siempre lo hago con polio pero bueno hoy ha tocado con sueldo pues con cerdo pues nada para hacer el mío le he echado una chorreadita de vino le he echado vino blanco, una chorreadita de vino blanco lo voy a dejar un poquito ahí que cuesta un poquito la carne y eso y cuando esté un pelín más pues ya coge y le echo el refrito mirad familia, tenía también, uy 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 se está llenando, mirad de vapor a ver, bueno almejas, así lo veis un poco mejor tenía almejitas y también he echado un buen puñado de almejas, mirad la gamba mirad ¿veis? son gambitas de estas pequeñitas así arroseras he sacado un puñado también y también le voy a echar ahora después mirad corazón el mío cómo va el refrito mirad os digo, le echo el refrito como habéis visto ¿no? le he echado la carne, después la almejita, el vinito, en fin, con su aceitito y cuando ha moreado pues ya le he echado el refrito mirad el refrito aunque lleve tomate, yo le echo tomate, le echo pimiento y le echo el ajo pero muchas veces los tomates no vienen muy coloradillos entonces le echo un chorroncito de tomate, este de cartoncillo, este de cartón, de tomate frito le echo un chorroncillo y le da un toquecillo pues más coloradito, más naranjita ¿veis? bueno, pues nada aquí está el refrito haciendo un poquito de chup chup, como digo yo hirviendo un poquito y nada, vamos a dejarlo cinco minutitos más y ya le echo el agua y ya después lo dejo y ya más tarde pues ya lo pongo a hervir y cuando esté hirviendo pues le echo el arroz escurrido y la gambita y ya lo que tarde más es el arroz ¿vale? sin que después nos vemos familia mirad corazones míos, ya le he echado el agua ¿vale? le he echado el agua, he echado las almejitas, las carnes deciros que le voy a echar las especies, yo le voy a echar pimienta negra ya cada uno la cantidad que le guste, sabéis que a nosotros nos gustan las cosas con un toque un pelín pasadilla, de picorcillo mirad el colorante, hay personas que no usan el colorante y usan otra especia ¿vale? y bueno, le voy a echar un poquito de pimentón bien pimentón dulce o bien pimentón picante ya cada uno lo que use y pues nada le voy a echar la sal un poquito de sal y nada, voy a dejarlo aquí así le voy a mover un poquito familia, aunque le veis que le he echado pimienta y pimentón picantito y tal después nos sale picante de picante pasa que la pimienta es negra y la veis así ¿veis como estáis viendo la pimienta? pero después no es que diga, uy, está la comida picante no, 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 tiene un toquecito pero picante de verdad, de verdad, de verdad que no está picante pues nada vamos a dejarlo aquí un poquito mira, corazones míos ha llegado a hora de recoger a los niños y le acabo de echar el arroz, la gambita y nada, pues ahora os lo enseñaré a ver cómo queda en el plato pues nada, corazones míos mirad cómo ha quedado el arrosito mirad, ahí lleva carne almejitas, pues gambitas, en fin bueno, pues así ha quedado el platito de hoy espero que os guste la recetilla esta recetilla la he hecho yo muy sencilla hoy muy sencilla, pero está muy rico así también el arroz igualmente cuando lo hago con pollo y nada, pues espero que os haya gustado corazones míos muchos besitos, chao